... Servicios informativos de Navarra Televisión. Hasta 13 colegios del norte de Navarra han tenido que cerrar porque no tenía luz. La nieve caída durante la noche y buena parte de la mañana ha dañado el tendido eléctrico. Cortes de luz que han afectado al Valle del Roncal y de Esteríbar. En muchas localidades han tenido que echar mano de grupos electrógenos y no es la primera vez. Muy buenas noches. Los problemas de luz se han ido solucionando a partir de las 3 de la tarde de forma paulatina en algunos pueblos del Valle del Roncal a las 5 de la tarde. Enseguida vamos a ver en detalle cómo ha transcurrido esta jornada de nieve que también ha dificultado el día en Pamplona y que podía haberles costado muy caro a un grupo de jóvenes coreanos que han tenido que ser rescatados por los bomberos después de haber pasado la noche en el refugio de Izandorre con la ropa mojada y sin comida. Un rescate que ha durado 9 horas. Navarra cierra 2012 con 52.600 personas sin empleo, lo que supone un 17% de la población. A pesar del incremento, registrado en la comunidad foral es la segunda con menor tasa de paro después del País Vasco. En el conjunto de España el desempleo llega al 26% con 5.965.400 personas sin trabajo. La valoración sigue siendo negativa porque seguimos perdiendo empleo y el dato no es nada alentador. El Parlamento de Navarra ha rechazado el intento del PSN de echar abajo el proyecto de ley del gobierno foral para imponer el suyo. Bildor Afarrabay e Izquierda Esquerra optan por enmendar una ley que lucha contra la ocultación de bienes en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a la hacienda. Nueva iniciativa solidaria de París 365, la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo y el Comedor Social ponen en marcha una campaña conjunta con la que quieren ayudar a las personas que lo deseen a dejar de fumar. Van a donar el dinero ahorrado en la compra de tabaco. El llamamiento del gobierno de Navarra solicita familias de acogida para niños en situación de desprotección. En la actualidad, el plan de acogimiento cuenta con la colaboración de 15 familias hasta finales del año 2012. Este programa de acogimiento tenía a su cargo a 245 menores. Pues, por ejemplo, el tema de las casas. Y en los deportes, Osasuna no ha sido hoy ajena tampoco al mal tiempo. Los rojillos se han entrenado en condiciones, bueno, en malas condiciones por la nieve que ha caído sobre la ciudad. Les ha obligado a todo el equipo de Mendilibar a preparar el duelo ante el Barcelona en medio campo de uno de los campos de hierba artificial. Un handicap más ante la visita de los navarros a un estadio de amplias dimensiones, como es el Camp Nou. Trece centros educativos del norte de la comunidad han tenido que suspender hoy las clases por falta de suministro eléctrico. Y en el Roncal, los centros de salud tampoco han funcionado con normalidad. Las intensas nevadas en las últimas horas han dejado una jornada muy complicada, sobre todo en la mitad norte de Navarra. Al ver Pamplona, sí era de imaginar que hacia el norte las cosas se complicarían mucho más. Nos patina mucho el coche con que nos vamos a dar media vuelta. Nos vamos ya de vuelta para Pamplona porque el quita nieves no sube. Entonces, sin quita nieves no se puede ir para adelante. La nieve caída en las últimas horas ha dejado sin suministro eléctrico a cerca de 2.500 personas. Una avería provocada por la caída de un poste eléctrico ha dejado sin luz a varios colegios de la zona norte, entre ellos este de Zubiri, donde las clases se han visto afectadas por la falta de calefacción y por la dificultad de llegar al centro. Y los que han venido en principio están aquí, pero vamos a intentar contactar con las familias para ver qué se hace. De ayer a las 10 de la noche estamos sin luz. Es la segunda vez este año ya. Muy incomunicos, como ahora estamos todos, que si no tenemos luz no hacemos nada. Por eso muchos alumnos daban hoy media vuelta poco después de llegar. Y no es el único que ha sufrido las consecuencias de la nieve. Hasta 13 centros educativos del norte de Navarra, varios de ellos en el Valle del Roncal, se han visto afectados, la mayoría por falta de suministro eléctrico o problemas con el transporte escolar. Cinco ni siquiera han podido abrir, dejando sin clase a 761 alumnos. Mi mujer es profesora en Zubiri y han tenido que llevar a los críos, suspender. El norte de la comunidad se ha llevado hoy la peor parte. Algunos centros de salud también han trabajado con mayores dificultades por el temporal. Y no han sido los únicos. En esta gasolinera del Valle de la Luzama tampoco han podido funcionar con normalidad. Como veis hoy no tenemos combustible. A las cuatro de la mañana nos hemos quedado sin luz. Ya ves como la nevada que ha caído, los camiones se han quedado atascados. Debió haber algún problema también a un camión cruzado. Tengo que salir, tengo descarga, pero no puedo. En gran parte de la comunidad, hoy más que nunca, la APAL ha sido una compañera inseparable. Sin ella era difícil hacer una vida más o menos normal. Las máquinas quitanieves no daban abasto para limpiar unas carreteras que a medio día ya presentaban mejor aspecto. Al menos ellos han podido disfrutar de la nieve y algunos mayores trataban de buscar el lado positivo de una situación que una vez más ha provocado cierto caos en estas poblaciones. Pretende ir a trabajar y hacer vida normal, pero cuando nieva es un regalo y bueno, pues hay que aprovechar. Pues nos vamos para casa. La previsión para las próximas horas habla de lluvias generalizadas, por lo que la nieve se irá deshaciendo poco a poco. Los vecinos trataban de volver a la normalidad en una jornada que ha sido una vez más muy complicada. A estas horas el problema con el suministro eléctrico está ya resuelto en esas zonas que ustedes acaban de ver. Según ha confirmado fuentes de la compañía eléctrica en el Roncal, tampoco han tenido electricidad. A las 3 de la madrugada se quedaban sin ese suministro y se restablecía de forma paulatina a partir de las 3 de la tarde de hoy. Los técnicos han reparado las averías causadas por la copiosa nevada de las últimas horas. En Isaba, por ejemplo, no ha sido necesario echar mano de esos enormes grupos electrógenos para abastecer de energía a toda la zona porque el servicio se ha restablecido a las 5 de la tarde. No es la primera vez que ocurre, así que en el valle se preguntan por qué siempre les pasa lo mismo. Por cuatro pequeñas nevadas que han caído y nos encontramos que la semana pasada pasamos todo un día sin luz y hoy llevamos en el valle de Roncal desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde en algunos pueblos y hasta las 5 de la tarde en otros con una situación que nos parece incomprensible. Se han puesto dos líneas nuevas desde Jaca, una que llega hasta Burgi y la otra viene desde Anso. Incomprensiblemente nos encontramos sin luz porque desde Endesa tienen un proyecto de hacer una línea nueva hasta finalizar el valle de Isaba y Uztarroz y tienen la licencia concedida. Y no sabemos por qué tema, si es un tema económico, pero actualmente no tenemos la línea. Y no solamente en la zona norte han tenido problemas con el suministro, en Uarte muchos vecinos también han tenido que empezar la jornada sin luz y lo que eso implica, sin agua caliente o sin calefacción. Los cortes apenas han durado una hora suficiente para trastocar la rutina diaria. A muchos les ha tocado hoy desayunar bajo la luz de una vela. Otros, los que tenían que acudir al centro de salud, también sufrían las incidencias de los cortes de luz. Estábamos todos satinibles, estaba todo parado, no se podía hacer nada, pero antes de dejar a la gente sin atender nos las hemos ingeniado y hemos sacado incluso linternas para poder extraer la sangre. La sala de extracciones ha tenido que trasladarse al pasillo y las enfermeras sacaban sangre con linternas. Entonces hemos desplazado una mesa grande hacia el pasillo y con una pequeña linterna hemos ido poco a poco sacando e ir quedándonos el trabajo. En este centro de salud también atienden las urgencias de los pueblos del Valle de Esteríbar. De momento no han recibido ningún aviso. Como ha nevado ha fallado mucha gente de los pueblos, porque vienen también aquí de los pueblos del Valle de Esteríbar y luego del Valle de Hueso. Entonces algunos no han podido venir, pero lo demás no. No hay problema. En la calle Pérez Goyena de Huarte los comercios también amanecían sin luz. En esta carnicería han estado preocupados por si el suministro no volvía. Este trabajo requiere la luz por los fríos, por las cámaras y poco a poco hemos ido montando los mostradores y han sido tres cuartos de hora sin luz. No ha habido gran preocupación porque luego se ha recuperado. Tampoco ha habido problemas en esta frutería. Nada, porque abrimos al público a las nueve, o sea que ninguna incidencia va allá. Ni se han visto afectados en esta pescadería porque la luz ha vuelto antes de que abrieran. Así que nos confirman que no han tenido problemas, aunque algunos vecinos sí que estaban algo molestos. Y se me apaga la tele, se me apaga todo. Hacia las nueve, que todo el mundo se mueve y había una capa de nieve bastante importante y había dificultades. Pero vamos, por lo demás ahora bastante bien. Porque el temporal que podría estar detrás de estos cortes de luz influye en la vida diaria. Hoy, para salir a la calle, había que abrigarse bien y, sobre todo, buscar un calzado adecuado. La nieve ha complicado el día en las carreteras. Por ejemplo, en la Nacional 121A Pamplona-Beovia, donde se encontraban esta mañana retenciones de hasta 4 kilómetros, derivadas de problemas ocasionados por la caída de un árbol sobre la calzada a la altura de Burutain, en el punto kilométrico 17. El tráfico conseguía restablecerse a las 10 y media de la mañana. Y Pamplona también amanecía hoy en blanco. Se dificultaba el salir a la calle por la mañana, dificultaba el tránsito de los peatones en la ciudad. La nieve ha sido un problema y, junto a ella, también el hielo y los charcos, porque no ha parado de llover. Ha habido quien ha tenido que hacer resaltos de altura, de longitud, para poder cruzar las aceras. También los hay que han tenido que echar mano de la pala y ponerse a trabajar para evitar posibles caídas y resbalones. Si estamos esperando que vengan los del ayuntamiento a abrir camino, no hay manera de que pase ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil. Hay que ir con equilibrio, porque si no, te caes. Muy complicado. Sí. Pero no tanto por lo que llueve, sino por lo que hay en el suelo. Todo lleno de agua. Y en medio de ese temporal, un equipo de bomberos del Parque de Burguete conseguía rescatar ayer a cinco peregrinos de nacionalidad coreana, a los que la nieve sorprendió en el Alto de Ibañeta. Tres y media de la tarde. Seis horas andando. Cinco coreanos han pasado la noche en el monte. A ver lo que nos encontramos. Y los encontraron, poco después, cinco peregrinos coreanos. Su idea de España era de un país caluroso y soleado, y así comenzaron a caminar. Después de horas se encontraron solos, en medio de una grandísima nevada que no se esperaban de un país como el nuestro. Consiguieron refugiarse en una chabola construida por los bomberos, por si alguien se perdía en la montaña. Entramos a cinco peregrinos, subidos en un banco que hay allá, porque el refugio estaba con dos dedos de agua. Estaban junticos todos. Bueno, les dimos comida. Bueno, se les abrió encantados de que llegaríamos. Al final, gracias al tractor de un vecino de Orbaiceta, bajaron lo más complicado y de ahí andando al refugio de Roncesvalles. Sanos y salvos después de nueve horas de rescate. Pero que no son conscientes del riesgo que tuvieron. Si no llega a haber el refugio allá, posiblemente se habrían quedado supultados en la nieve, muertos. No sabemos si completarán el camino, pero lo que sí han aprendido es que España es algo más que un país con mucho sol. Y como decimos, ha llovido intensamente también hoy en buena parte de la comunidad. En la ribera hay inquietud en varias localidades ante posibles nuevas crecidas del Ebro. Y todo por el estado en que se encuentran sus motas. Es el caso de Arguedas, donde el río anegó 340 hectáreas de campos de cultivo, tras afectar a 50 metros de mota. El problema es que no pueden repararlas sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuatro días después de la última riada, el nivel del Ebro ha bajado en Arguedas. Y pueden observarse los daños ocasionados en 50 metros de mota tras salirse del río. Anegando campos de cultivo que todavía hoy parecen mares, porque el agua se está retirando muy lentamente. Por este punto se desbordó el río Ebro el pasado lunes a su paso por Arguedas, localidad en la que se inundaban 340 hectáreas de cultivo. Ahora aquí temen que al encontrarse la mota tan débil pueda haber nuevas crecidas. Pues sí, porque esto ya se ha quedado debilitado y ya no es que se sobre, corremos el riesgo de que se rompa porque está ya débil la mota. Entonces lo que convendría es cuanto antes poder subsanar esta mota para que si posibles riadas que pueda haber, pues no sé, pueda aguantar un poquito más. Los agricultores de la zona lo único que podían hacer hoy en sus tierras anegadas era abrir vías para que el agua vuelva al Ebro cuando éste baje su nivel. De momento hoy está subiendo de nuevo y se encuentra en alerta en Castejón con más de 5 metros de altura y más de 1.000 metros cúbicos por segundo de caudal. Por eso temen que nuevas lluvias y la nieve hagan crecer al río antes de que se hayan arreglado las motas. Pues aquí si sigue lloviendo y nevando por ahí arriba, pues seguro que como venga alguna otra puntada ya está otra vez todo regado. El problema es que los ayuntamientos no pueden arreglar por su cuenta las motas porque se necesita el permiso de la CHE, además de que son obras costosas. Los agricultores solo pueden esperar a que sus seguros respondan. Seguro está hecho, ya veremos a ver si se quieren hacer cargo de todo esto. Para los próximos días se esperan precipitaciones y pequeños repuntes de caudal en los afluentes de la cuenca noroeste del Ebro, por lo que habrá que seguir vigilando. Navarra cerró el año pasado con 52.600 parados, son 10.100 desempleados más que en el año 2011. La tasa de paro en Navarra es la segunda más baja de todo el país, pero mientras que en España el paro ha crecido en un 13%, en el último año en Navarra el desempleo se incrementó en casi un 24%. Son los datos que arroja la encuesta de Población Activa. Navarra terminó 2012 con 52.600 personas en las listas del paro. En solo un año esta lista ha engordado un 23,75% en nuestra comunidad, 10.100 parados más que en 2011. Navarra cerró el año manteniendo la tendencia a la destrucción de empleo. Según los datos de la EPA, en los últimos tres meses del año pasado el paro aumentó en Navarra en 6.400 personas, un 13,92%. Navarra cuenta con 52.600 personas desempleadas y 254.200 con empleo. Con estos datos la tasa de paro se sitúa en Navarra en un 17,15% de la población activa, casi 9 puntos por debajo de la tasa de paro a nivel nacional, que marca un histórico 26,02%. España suma 5.965.400 parados, asomándose así a los 6 millones de desempleados, una cifra inédita hasta ahora para la economía española. De esos, 2.789.900 son parados de larga duración que perdieron su trabajo hace más de un año. Récord del desempleo. En el último trimestre de 2012 subió hasta los 5.965.400 parados. Acabo de despedir y vengo a solicitar el paro. Me dedico al turismo, llevo tres meses en paro. Un año en el paro. Un año, el de la reforma laboral que acaba con el 26% de las personas en edad de trabajar intentando encontrar un empleo. Nada de nada, ni de camarera, ni en una tienda. No hay nada de trabajo. Nada de trabajo, pero bueno, por ningún lado, ¿no? El desánimo y la emigración han hecho descender la población activa y aún así el paro aumentó en casi 700.000 personas. Mi marido parado, yo parado. En mi casa están todos parados. La cosa va cada día peor. En el paro soy profesora y de las listas no te llaman y de los colosios tampoco. Y es que por primera vez se refleja un destacado aumento del paro en el sector público y también una gran subida entre los hogares con todos sus miembros en paro. La gente se ve con la necesidad de que necesita subsistir. Estamos hablando de alimentos. En España ya hay casi un millón 900.000 hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo. Un 16% más que un año antes. Desde Navarra, el Ejecutivo ha reconocido que los datos del paro son malos, son poco alentadores, ya que según las previsiones se espera que en el año 2013, en este que estamos, se siga destruyendo empleo. Sin embargo, quieren fijarse en que Navarra, que tiene una tasa del desempleo del 17,5%, es la segunda comunidad con menos paro. Hemos subido al 17,15% frente al 26,02% que sale la media de España. Nos mantenemos la segunda comunidad detrás del País Vasco. La valoración sigue siendo negativa porque seguimos perdiendo empleo y el dato no es nada alentador. Y hoy se ha celebrado una nueva reunión del Convenio de Grandes Almacenes. Según UGT y Comisiones Obreras, la patronal apuesta ahora por eliminar la antigüedad de los trabajadores. Una medida que, según estos sindicatos, se suma a las adoptadas ya anteriormente. Dicen que es una propuesta abusiva con la que quieren que los trabajadores paguen las pérdidas de las ventas que han registrado en los últimos meses un descenso. Son unas empresas muy potentes, muy importantes, que siguen teniendo beneficios y pretenden que los trabajadores trabajen 56 horas más, reducirles el salario a unos límites que en el 2016 nos pondríamos a encontrar con unos salarios de ahora con una reducción del 5%. Quieren eliminar absolutamente toda la conciliación porque le dan una vuelta de tuerca más a la reforma laboral. Lo que quieren es, en realidad, siervos a su plena disposición. Que estén cuando ellos quieran, como ellos quieran y por cuatro perras trabajando todo el año. Y en el Parlamento hoy se ha rechazado una enmienda a la totalidad presentada por PSN al proyecto de ley de medidas tributarias contra el fraude fiscal impulsada por el Gobierno, UPN y el Partido Popular han votado en contra de esa enmienda mientras que Bildu, Unafarro Abay e Izquierda Esquerra, que se han mostrado también muy críticos con el proyecto del Ejecutivo, han optado por la abstención. La ley del Gobierno se centra en la ocultación de bienes en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a la hacienda. Para ello propone reforzar las garantías del abono de las deudas tributarias a través de nuevas medidas que impidan impagos en procesos de sucesión, concursos de acreedores o liquidación de empresas. Y poner en el punto de mira todas las formas de fraude, tanto a las formas clásicas de fraude como a las más novedosas y complejas, como las que intentan defraudar a través de entramados empresariales detrás de los que a menudo existen también otras intenciones como el blanqueo de dinero o la evasión de capitales. Además plantea consolidar la obligación de declarar los bienes que se tengan en el extranjero y propone sanciones de 10.000 euros como mínimo. Los socialistas habían enmendado el proyecto en su totalidad, pero no ha salido adelante. Lo más grave es que el proyecto del Gobierno carece de la necesaria ambición para luchar decididamente contra el fraude fiscal. Navay Bildu e Izquierda Esquerra se han abstenido en la enmienda, aunque han sido muy críticos con la propuesta del Ejecutivo Foral. El PP ha votado en contra. En la ciudadanía existe un clamor pidiendo una justicia y una actuación con determinación para dotarse de esos recursos que se le hurta al conjunto de la sociedad. No sé cómo pueden emplearse todas las herramientas y poner en el punto de mira todas las formas de fraude si no sabemos de qué estamos hablando. El proyecto de ley del Gobierno de Navarra tiene aspectos que son mejorables y por lo tanto nosotros confiamos en el trámite posterior. El Gobierno ha explicado que la hacienda foral cuenta con 351 efectivos que luchan contra el fraude y esto se tradujo en que en 2012 se detectaron 155 millones de fraude, un 26% más que el año anterior. Y el Pleno del Parlamento también ha rechazado hoy considerar una proposición de ley presentada por Bildu para modificar la Ley de Policías de Navarra con el objetivo de que el euskera tuviera una mayor presencia en las normas sobre distintivos, uniformes, credenciales y saludos. Para nosotros es muy sensible, es muy sensible que la policía foral se presente en bilingüe. Es que, o sea, es tan sencillo como eso. Ustedes no lo entienden, pero para nosotros la policía tiene que ser un cuerpo, un cuerpo sensible hacia eso. Porque es falso, de toda falsedad, que el uso de euskera se esté suprimiendo en la policía foral. Es falso, de toda falsedad. Y además, usted lo ha podido comprobar, o su grupo parlamentario lo ha podido comprobar, en la visita que se hizo a la comisaría de Lizondo en la legislatura pasada. Y también se ha rechazado con los votos en contra de UPN y Partido Popular y la abstención del PSN modificar la ley de Loascuense y facilitar así la ampliación de la zona mixta a los municipios que lo decidan por mayoría absoluta. Entre las poblaciones afectadas se encuentran Beriain, Artazu, Mañeru y Cirauqui. Y por otro lado, la Cámara ha aprobado la congelación de los precios de los módulos aplicables a las viviendas de protección oficial para este año. Finalmente, sí ha salido adelante la modificación de la ley que regula el Banco de Sangre y de Tejidos de Navarra, por lo que se desligan las actividades de sangre y de tejidos de las de donación y trasplante de órganos. Cambiamos de asunto y hemos sabido también que el juez va a permitir a Contus personarse como acusación particular en el caso Cervera. Eso sí, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona apunta que Contus tendrá que prestar una fianza de 1.000 euros. Contus solicitó personarse como acusación particular en el procedimiento abierto contra el exdiputado del Partido Popular imputado por un supuesto chantaje al expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, según expuso el portavoz de la asociación en una ruta de prensa en el pasado mes de diciembre. El hecho de que su nombre fuera utilizado como amenaza al señor Asiain les facilitaba poder presentarse como acusación. Navarra necesita con urgencia personas que estén interesadas en acoger a niños que se encuentran en situación de desprotección. El Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad cuenta en la actualidad con 15 familias voluntarias como esta, pero necesita incrementar su número para localizar el entorno idóneo para esos menores. Además, se enfrenta con varios condicionantes, familias, por ejemplo, que no desean o que no pueden acoger a hermanos o la conveniencia de que los menores no sean acogidos en un domicilio que esté cerca del suyo. El 31 de diciembre del año 2012, el Gobierno contaba con 245 niños en situación de acogida. Y los vecinos de la chantrea se concentraban hoy a las 7 de la tarde. Es la iniciativa Chantrea frente a la QISIS, respaldada por 36 colectivos del barrio. Celebraban esta concentración frente a la sede de Caja Rural para protestar por el desahucio o intentar frenar los siete desahucios inminentes que se pueden producir en ese barrio. Hace unos días, las asociaciones vecinales definían la chantrea como una zona libre de desahucios y están recogiendo firmas entre todos los vecinos para que retiren las cuentas de aquellos bancos que ejecuten las órdenes de desahucio. Y hoy la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel nacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 750.000 firmas para respaldar la iniciativa legislativa en favor de la adopción en pago, el alquiler social y la paralización de todos los desahucios. La plataforma iniciaba esta campaña de recogida de firmas en marzo del año 2012 y han superado con creces las 500.000 necesarias para proponer una iniciativa legislativa popular. Ahora el Congreso tendrá que debatir sobre la adopción en pago. El tabaco es la principal causa de muerte evitable en nuestro país. Para tratar de paliarlo se ha puesto en marcha una singular campaña que tiene además fines solidarios. El comedor París 365 y la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo han puesto en marcha un proyecto, su proyecto Tabaco por Comida. En Navarra hay 130.000 fumadores, pero de ellos el 70% lo quiere dejar. Quizá ahora encuentren una nueva motivación, hacerlo para dar de comer al que no tiene. Con la campaña Si tú lo dejas, ellos comen, pueden colaborar en la alimentación de los usuarios del París 365 que no tienen ni siquiera el euro que la entidad les cobra por tres comidas al día. Esta campaña emocionalmente las personas que se suban a ella y que se van a motivar para intentar dejar de fumar tengan ese complemento afectivo de que una parte del dinero que destinaban al tabaco se va a destinar a una entidad social. Los interesados en colaborar deben acudir a cualquier farmacia. De allí se les entregará una cartilla como esta en la que se constatará su compromiso. En esta cartilla ven ustedes que tiene tres espacios donde los farmacéuticos vamos a ir poniendo un sellito. El día uno, que el paciente nos dice que quiere dejar de fumar, le vamos a invitar a que deposite cuatro euros en la hucha y le vamos a poner un sellito. Y así, otras dos veces más. En total son 12 euros los equivalentes aproximadamente al dinero que se ahorrarán por dejar de fumar ese mes. Además de ayudar a los más necesitados, participarán en el sorteo de distintos premios. Puede que esta sea la motivación que a muchos les hace falta para dar el paso, mejorar su salud y alimentar a quienes por sí solos no lo pueden hacer. En Deportes hoy vamos a conocer al nuevo fichaje de Pranasa Navarra. Se llama Adrián Fuentes, tiene 26 años, viene a suplir la marcha de Iñaki Sanz al Obradoiro en ACB. Y hoy es la festividad de San Francisco de Sales. Es el patrón de los periodistas. Y en este contexto, esta tarde, Enrique Martínez García del restaurante Maherba ha recibido el premio de los periodistas de Navarra. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna sigue preparando el duelo del sábado, esta vez ante el Barcelona, pero no lo hace de la mejor manera posible el Camp Nou. Es un campo muy grande, con una alfombra casi como césped. Los rojillos están entrenando a medio campo y además en hierba artificial, debido a las malas condiciones climatológicas que hemos sufrido hoy. El chileno Gato Silva se ha ejercitado por segunda vez junto a sus compañeros. Alguno de ellos, como Nino, ha reconocido el hándicap que supone la nieve a la hora de entrenar para preparar el choque importante de este fin de semana. Intentas acomodar a la situación, no es fácil porque, bueno, de momento te cambias a césped artificial, a medio campo, trozos de nieve, mucho frío y, bueno, no es fácil, pero nada, tienes que entrenar sí o sí de cara al partido que tienes por delante. Ante el líder y ante una de las revelaciones de la liga, Trimán Navarra y Ríos Renovables afrontan mañana una complicada jornada. Trimán Navarra recibirá un líder en el fútbol club Barcelona herido tras sufrir su primera derrota liguera el fin de semana pasado en Tudela. Ahora mismo la mejor plantilla, el equipo más fuerte de la liga. Este líder, el único partido que ha perdido es el que perdió el otro día en Tudela y, bueno, pues no nos va muy bien eso porque es difícil que caigan dos partidos seguidos. Pese a la dificultad, el conjunto de Irurzón tiene claro cómo explotar las pocas posibilidades que hay de puntuar ante los culés a quienes ya plantaron cara en el debut liguero. Es muy importante en estos partidos no regalar nada porque tiene una pegada increíble, cualquier jugador te puede matar el partido y, sobre todo, hacer nuestro juego, intentar que ellos acusen el ritmo de juego con que parezca raro, les gusta el ritmo un poquito más lento y más trotón porque tienen buen toque de balón y más calidad y que la acusen corriendo y haciéndoles que el partido sea más físico que técnico. Ríos Renovables visita una de las revelaciones, el Santiago Futsal, que además será su rival dentro de un mes en Copa. Es un rival que compite al máximo cada balón y cada segundo de cada partido, por lo cual, si queremos sacar los tres puntos, tenemos que competir con ellos. Los Riveros están con la moral alta tras su victoria ante el Barça y su clasificación para la Copa de España. Ganar el Barça no es nada fácil porque, bueno, de hecho, nadie lo había hecho durante toda la temporada. Y hacerlo de la manera que lo hicimos y siendo que dependíamos de nosotros para meternos en la Copa, pues doblemente alegres todos y felices. Ambos conjuntos juegan mañana. Trimán lo hará a partir de las ocho y media en Anitasuna y Ríos, media hora más tarde en Santiago. Y Planasa Navarra también juega mañana. Los de Jareño visitan la complicada pista del Palencia, un conjunto que pelea por alzarse con la tercera plaza. La NASA finaliza una dura semana tras el serio correctivo recibido el pasado viernes en Lleida, donde perdieron por 29 puntos. Tenía un poco decepcionado ese partido. Daba la sensación de que, dentro de que somos irregulares, una cosa es irregulares y otra cosa es no competir. Allí no competimos. Y eso me preocupó a estas alturas. Jareño y su plantilla se conjuran para que no se vuelva a repetir esa sonrojante actuación que intenta que no haga mella en el vestuario. Los jugadores son los primeros que dicen, es que no sé lo que ha pasado, pero la verdad es que hay muchas veces que cuando hay desconexión, es desconexión total. Es que no es de un jugador de dos. Es difícil de entender y ellos mismos muchas veces no entienden el por qué su rendimiento baja. Lo único que importa es que nosotros estemos bien y que el último partido sea algo anecdótico y volvamos a encontrar la senda de la victoria, que es lo importante. El Leones pasa página y aspira a mejorar la imagen y conquistar la fortaleza palentina mañana viernes. Un equipo fuerte, está en un momento, lleva una temporada, han fichado bien, llevan desde el principio, han tenido un rendimiento muy alto y están donde están, nadie se los ha regalado. Para añadir mayor dificultad al choque, Jareño no podrá contar con una de las armas del equipo, el base navarro Iñaki Sanz, quien cumplirá su sueño de jugar el próximo mes en ACB con el Obradoiro. Iñaki Sanz ha sido efectivamente presentado hoy como nuevo jugador del Obradoiro, equipo de la ACB y al que llega para suplir una baja por lesión. El Navarro va a jugar cedido en el club gallego durante un mes, aunque no se descarta que pasado ese tiempo pueda quedarse en el equipo. Durante su presentación se ha mostrado muy ilusionado por dar el salto a la máxima categoría, ha reconocido además que conoce a los nuevos compañeros de verles por la tele. Y precisamente el recambio de Iñaki Sanz en Planasa es este jugador que ven, al que ven lanzando canastas, Adrián Fuentes, base de 1'87 de altura y 26 años, que recala en Pamplona procedente del Huesca. Formado en la cantera de Unicaja, jugó en la ACB con el Obradoiro. Tras pasar por Palencia, próximo rival de los navarros, ascendió a la máxima categoría con Canarias. Llegó a Huesca una vez comenzada la temporada tras estar sin equipo. El jugador, marcado carácter defensivo, ha señalado, tras su primer entrenamiento, que no le pueden comparar con Sanz. No quiero compararme con Iñaki Sanz, que es un gran jugador y tiene sus virtudes y sus defectos, como yo, pero bueno, no quiero pensar en sustituir ni compararme con nadie, simplemente hacer lo mejor posible y darlo todo. Disfruto más con un robo de balón y una canasta que simplemente con un canastón o un mate. La verdad que me gusta bastante, siempre me ha gustado mucho la filosofía del equipo y ya te digo, por eso tenía muchas ganas de venir aquí. Y el gobierno de Navarra ha nombrado hoy al patinador Joseba Fernández y a la exjugadora de balonmano Andrea Barnó los mejores deportistas navarros del año 2012. Joseba Fernández obtuvo la medalla de oro en el campeonato del mundo senior en 200 metros y la de plata en 300. Y en el caso de Andrea Barnó el premio también se le ha concedido por la dilatada trayectoria en las pistas, aunque sin duda ha pesado la medalla de bronce cosechada en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Además, el gobierno ha concedido galardones a distintos equipos y a entidades deportivas entre las que destacan el actual Eorvina de fútbol sala femenino el ciclista Héctor Rondal o el expresidente del club Anaita Suna Javier Lavailo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural 2012 2012 deja atrás 210.000 hectáreas quemadas en incendios forestales en total se produjeron más de 15.900 siniestros menos que el año anterior aunque la superficie quemada fue el doble es nuestro apunte ecológico de hoy 2012 se ha cerrado como el peor decenio en materia de incendios forestales en cuanto a superficie arrasada ya que se quemaron casi 201.000 hectáreas lo que representa más del doble que el año anterior además según datos del Ministerio de Medio Ambiente el pasado año concluye como el cuarto en número de grandes incendios de más de 500 hectáreas ya que se registraron un total de 38 frente a los 28 de la media del pasado décimo ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? a esforzarnos a superarnos a darlo todo saber que tenemos la energía para conseguirlo Iberdrola queremos ser tu energía después de tres años de obras el Hotel Maisonave cumple su 130 aniversario con un aspecto renovado y como regalo estrena además una nueva estrella que se suma a las tres que ya tenía con el objetivo de compartir algunas pinceladas de la capital navarra hoy se ha inaugurado además la primera de las tres exposiciones fotográficas que van a mostrar los trabajos de 46 fotógrafos navarros reconocidos cada una de las 147 habitaciones de las que dispone este hotel va a recoger uno de esos trabajos estas obras estarán abiertas al público para que puedan contemplarlas hasta el próximo día 27 de marzo entre ellas son destacables la de los fotógrafos Pablo Goñi José Luis Larrión o Pachi Urif la actriz Blanca Portillo ha presentado hoy en Pamplona La vida es sueño de Calderón de la Barca es la obra que junto con la Compañía Nacional de Teatro va a representar en la capital navarra mañana y también el sábado Blanca Portillo interpreta a Segismundo en la versión de Juan Mayorga que bajo la dirección de Elena Pimienta se estrenó el pasado verano en Almagro y que llega al Teatro Gallarre después de haber pasado por Madrid y por otras ciudades como Bilbao la actriz ha alabado el texto de Calderón del que ha destacado un lenguaje en verso grandioso un personaje en un estado tan crítico como estos no tendrían esa capacidad mental para desarrollar un discurso tan elaborado bueno pues sí se puede y se debe que eso es lo más hermoso a veces en otros autores eso lo hemos visto que se resuelven las cosas con un ¡ay! no, no aquí no se resuelve con un ¡ay! y tienes un enorme material de imágenes de sensaciones para bucear en las emociones de los personajes y el prestigioso cocinero y propietario del restaurante Maer en Cintruénigo Enrique Martínez ha recibido esta tarde el premio Periodistas de Navarra 2013 es una distinción otorgada por la Asociación de Periodistas de Navarra que se entrega anualmente a quien más allá de nuestras monteras ejerce de embajador de la comunidad foral promoviendo la imagen positiva de la comunidad un acto que se ha celebrado en la sociedad Napardi bajo la atenta mirada de numerosos periodistas que hoy celebran celebramos nuestro patrón y queremos recordarles que esta noche a partir de las 10 el programa Tiramillas vuelve a recorrer Navarra hoy nuestros compañeros hacen parada en Goizueta es una localidad enclavada entre montañas y bañada por el río Urumea donde tendremos la oportunidad de visitar buena parte de sus monumentos megalíticos tiramillas a partir de las 10 de la noche no solo que nada ahora hacemos un alto en el camino para ocuparnos en un instante en nuestro tiempo de entrevista de un importante convenio colectivo que representa mucho para muchos trabajadores en Navarra a punto de firmarse esta noche con nosotros José Luis Manías es el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra buenas noches buenas noches yo decía un importante convenio colectivo que está a punto de firmarse están en negociaciones ¿cómo se encuentra? bueno pues el convenio la verdad es que no ha avanzado mucho se esbozó en los últimos en las últimas semanas de 2012 y en la primera reunión que hemos tenido de este año aún seguimos esperando que la dirección presente una propuesta global de negociación y sobre todo para poder confrontar la propuesta del comité que también está trabajando en la elaboración de una propuesta conjunta y poder centrar la negociación y esperemos que cuanto antes nuestro ánimo así lo hemos manifestado pues es llegar cuanto antes a un buen acuerdo que es lo que merecemos están esperando esa propuesta global ayer por ejemplo se destacaba la inversión que la planta ha proyectado hacer para los próximos años 785 millones de euros para poder seguir fabricando para fabricar el actual modelo de Polo y los sucesivos ¿qué significa esto? ¿qué se lo pone para ustedes? ¿es un buen paso en positivo en esa negociación del convenio? bueno nosotros hemos alabado que la dirección de la empresa desvincule las inversiones del convenio porque lo que no nos parece lógico es que las inversiones estuvieran condicionadas al convenio viceversa lo que sí es de destacar es la apuesta del consorcio por el centro y yo creo que demuestra pues las virtudes de la fábrica y también el buen hacer de la plantilla en la confianza que el consorcio deposita para la fabricación que como bien dices de esas inversiones que son fundamentalmente para el nuevo A06 o su denominación A07 o comúnmente el sustituto del actual Polo esa también se mencionaba ayer aparte de la inversión que se necesitará modificar para esa nueva producción los horarios los horarios de fin de semana ¿esto es mejor para ustedes? a priori ¿lo consideran mejor? ¿peor? ¿es igual? ¿es parte de esa negociación pendiente del convenio? los horarios establecer nuevos horarios de trabajo bueno la dirección ha echado encima de la mesa ha puesto encima de la mesa hasta la fecha dos propuestas que tienen que ver en lo que ya enmarca un plan de competitividad la primera tiene que ver con la regulación de la actual flexibilidad de la bolsa de horas en más o menos 15 días y la segunda tiene un carácter meramente de ahorro de costes y es que en vez de entrar a la plantilla el lunes a las 10 de la noche en turno de noche adelantaría la entrada el domingo a las 10 de la noche lo que supondría un ahorro de unas horas de festivo cuando nosotros invadimos el festivo del turno de noche hacia el sábado estamos 6 horas hasta las 6 de la mañana el sábado y ahora solo invadiríamos en festivo dos horas del domingo y por lo tanto hay un ahorro evidente no es un gran ahorro pero la empresa lo ha planteado meramente como una propuesta de costes ustedes dicen que valoran positivamente que se desligue la inversión de lo que es la negociación del convenio a priori después de la lectura que hacíamos ayer la impresión que se genera es que eso por supuesto garantiza la viabilidad de la planta ¿ustedes creen que se generan nuevos puestos de trabajo? Nosotros en ese sentido somos muy ambiciosos y consideramos que eso supone la confirmación del nuevo proyecto para el actual sustituto del polo pero venimos reclamando desde hace ya muchísimo tiempo que nosotros somos una fábrica de una marca monomodelo hacemos un solo modelo y creíamos y seguimos pensando que la dirección del consorcio además de las inversiones consignadas para el lanzamiento de este nuevo A07 cuando caduque el actual allá por el 2016 o 2017 pues nos gustaría y estamos pensando que lo que merecemos es ampliar la flexibilidad técnica con nuevas inversiones que nos permita fabricar un segundo modelo y ahí tiene razón en lo que supondría la punta LARC no solo el empleo actual sino también haber la puerta de nuevos compañeros y consolidar un futuro con muchas más opciones que fabricando un solo coche y estar a expensas de los bailees del mercado como nos está pasando ahora pasamos de año récord del año 2011 a fabricar 80.000 coches menos ahora es cierto que no hay peligro para la plantilla y yo creo que también en el sentido de lo que dices la plantilla actual tiene continuidad con estas nuevas inversiones pero nosotros pensamos que la fábrica tiene que tener otras oportunidades y ahí embarcamos la petición de ese segundo modelo ¿podemos pensar que el clima en el que se desarrollan esas negociaciones del convenio es un clima digamos positivo por así decirlo ¿qué plazos tienen para firmarlo para llegar a un documento conjunto? De eso no hemos hablado todavía ojalá que sea cuanto antes pero nosotros siempre hemos destacado que desde hace yo creo que muchos años el clima de cooperación y de colaboración buscando soluciones a los problemas es lo que prima en la fábrica y eso también desarrollar las relaciones laborales en un clima de normalidad pensamos que da oportunidades de futuro y además nos acerca mucho más a las soluciones cuando se plantea un problema exploramos siempre la vía de la cooperación del diálogo la búsqueda de soluciones y también nosotros pensamos que este convenio se va a desarrollar así en un clima de buenas relaciones de buen talante y lo único que queremos es que la dirección reconozca pues fundamentalmente los planteamientos de la representación social como es lógico que es que la plantilla viene haciendo bien las cosas tenemos un modelo que es un modelo de éxito un modelo que funciona de relaciones laborales también un modelo industrial que funciona y es lo que pensamos que tiene que quedar recogido en el convenio ¿Cuáles son para el comité de empresa los principales puntos que debería reconocer? Bueno pues fundamentalmente en el contexto actual la noticia que conocíamos hoy del paro pues viene a reflejar también para nosotros que la principal preocupación es el empleo el aseguramiento de los puestos de trabajo que pensamos que no está en cuestión pero para nosotros ese es el primero en segundo lugar también hay un aspecto que compartimos todos es la no aplicación de la reforma laboral como un instrumento que en las dos partes llevándose bien teniendo una buena relación no entendemos que tenga sentido por lo tanto aparcar de alguna manera la aplicación de la reforma laboral y la aplicación de la reforma fundamentalmente en los conceptos de ultraactividad y que todas las condiciones la modificación de condiciones sea bajo pacto y bueno y en tercer lugar como es lógico pues el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios nosotros en concreto también vamos a seguir apostando por los rendimientos en incrementos variables también en la línea por lo que trabajan otros compañeros en el consorcio que es una paga ligada directamente a los objetivos de la compañía y bueno pues hay otros aspectos muy importantes también como es el mantenimiento de las jubilaciones y si el proyecto industrial así lo permite y tenemos ese segundo modelo pues seguir trabajando porque sean más los compañeros que vengan ¿Cuál es la siguiente cita para seguir avanzando? Hemos acordado un calendario quincenal nos solemos reunir con la dirección de la empresa y inmediatamente se reúne el comité y yo lo que espero y lo que le pediría a la dirección de la empresa pues es que cuanto antes también presente esa plataforma de negocio poder confrontar y cuanto antes llegar a un acuerdo que pensamos que las cosas además cuando se le da tan demasiado pues tapó Bueno pues en principio nos quedamos con lo que nos cuenta José Luis Manías presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra en la actual circunstancia que menciona de paro y de pérdida de empleo la situación de la planta de Volkswagen en Navarra la verdad es que es una situación pues no diremos envidiable pero sí digamos que bastante buena está bien que no se pierdan derechos de los trabajadores gracias por estar con nosotros hoy buenas noches buenas noches aquí terminamos aquí cerramos esta segunda edición de noticias en Navarra Televisión ya saben que tienen todo el resumen de lo que ha dado de sí esta jornada informativamente hablando en Diario de la Noche con Vera Villafranca adiós buenas noches y